Vídeo Chip Subimos en el ascenso Su pelo negro, sensual y chanel Ella se despidió en el seis Y su perfume allí quedó yo con él Y dieron las diez en el reloj Que el cielo toque en la habitación En una fiesta la encontré Me insinué, la miré, sonrió Ella me dijo que si lo hacía bien A las estrellas te llevaré, llevaré Pero el encanto de la noche a tuve Se fue apagando con los rayos de luz Y dieron las diez en el reloj Que el cielo toque en la habitación Que el cielo toque en la habitación Pero el encanto de la noche a tuve Se fue apagando con los rayos de luz Y dieron las diez en el reloj Y el cielo toque en la habitación Y dieron las diez en el reloj Y el cielo toque en la habitación Y el cielo toque en la habitación Y el cielo toque en la habitación ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!